Música Ahí estáis viendo un avión Ah no, no lo estáis viendo Bueno, pero que sepáis que pasan por aquí Ahí para el aeropuerto Y este es el que a veces va en avión Y otras veces va por carretera Más inconstitutivamente Estamos ya, ¿dónde? En Zamudio Ya se ve aquí el ambiente de rally El campeonato de España de rally para vehículos históricos Tercera prueba de temporada Y estreno de Zamudio Que el año pasado que estuvimos aquí Fue preinspección Y este año ya se estrena dentro del campeonato Bueno, y lo primero que hacemos Nada más llegar aquí a Zamudio Es que tenemos gente que conoce Y que ve la camarina O sea que ya sabéis lo que decimos siempre El que ve la camarina que nos lo diga Que luego salen ellas Por ejemplo, aquí está Fíjate ¿A quién tenemos aquí? ¿Tú eres? Lander ¿Ander? Lander ¿Y tú? Yo, John Bueno, ¿y dónde sois? ¿Aquí? Yo soy de Baracaldo ¿Tú de Baracaldo y tú? Yo de Gatica, de aquí cerca Aquí cerca, ¿no? Sí Bueno, ¿y veis la camarina? Tú por lo menos sí Tú no lo sé Pero tú sí Y tú vas a ver la partida ahora también Porque vas a salir Sí, sí Ahora ya vas a salir O sea que te vas a ver ¿Y qué ves habitualmente? ¿De Rallys o de montaña o de todo? Montaña, sí Bueno, ambas cosas Sí ¿Y cómo nos descubriste? Ah, pues no sé Yo creo que por... Sí No sé Me llegaría por ahí por YouTube ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿No te parecen largos ni nada, no? Porque son poco largos son, ¿no? Sí Un poco largos, sí A priori, sí Pero se hacen entretenidos Claro Porque al final... Ahora es para sentarse con las palomitas Sí Porque vídeos de pasadas con los coches hay muchos Pero de ahí hablar con la gente Los pilotos, conocerlos Sí Conocer un poco lo que hay por detrás, ¿no? Sí, lo que es un poco la... Eso que no se ve habitualmente Exactamente, sí Las asistencias, eso me gusta, sí El año pasado estuviste aquí ya en el Rally este Sí Sí Sí, sí Yo, sí Yo, lógicamente, al ser aquí cerca Y ser un poco el primer Rally del año un poco importante Pues me... ¿Y vas a todo? ¿Vas a todo lo que pillas, ¿no? ¿Poco? Aquí en la zona solo Bueno, alterno mucho O sea, por ejemplo, este año ya está en Asturias un par de veces En el Fito y en Santo Emiliano Y Haikíbel ha sido la primera aquí Y bueno, ahí está la segunda En Santo Emiliano no escucharías la radio La hacían un par de ellos muy buenos Sí Sí, sí Modestia aparte, sí Lo sé porque lo vi en redes sociales Bueno, pues nada, oye A ver si aguanta el tiempo Y gracias por vernos Y nada, y seguir ahí viendo los vídeos, ¿vale? Exactamente Bueno, venga Muchísimas gracias Hasta luego Y aquí... A ver, ahora ya estás aquí Ya estás pillado Ya estás pillado Que el otro día cuando estuvimos en Haikíbel Nos acordábamos de cuando íbamos a Arrate Que apete a España de la montaña Pues el culpable de que a España de la montaña Estuviera en Arrate unos años Rubén Fue este señor uno de los culpables O el principal culpable, probablemente ¿Qué tal, Rubén? Uno de los culpables Si hay que ir al calabozo iremos varios ¿Qué? Encantado Protagonistas en la camarina Esto es subir el autoestima Este mes el psicólogo me lo ahorro ya Bueno, ¿qué? ¿A Arrate qué? ¿Cuándo vuelve al Nacional Arrate? Tiene el asfalto un poquito perjudicado No conviene de momento Hasta que las autoridades no tomen parte Y decidas mejorarlo Mejor dejarlo como está De momento para el ciclismo quedado De momento para el ciclismo Y para el ciclófono casi está Bueno, a ver que si llevas todo el esquerrato Y todas las cosas Para eso, para cosas así está Porque nosotros a Arrate no es por nada Pero aparte de que está muy bien organizada Yo lo sé por lo que me dice Dani Porque yo no he estado nunca en Arrate Nunca he estado en la subida A nosotros nos queda de tiempo Vamos, nos queda aquí al lado A gusto Bueno, además yo el último año Se hizo ahí el experimento De hacer la prueba entera en un día Fue una gozada Y se puede Se puede, claro que se puede Haciéndolo bien Como esta gente que lo hacía bien Se verificó el viernes por la tarde Y el sábado se hicieron Tres mangas por la mañana Tres por la tarde Entraga de premios Y acabamos y llegamos a cenar en casa O sea, espectacular La mejor subida de la historia Mejor imposible Si tenéis hambre todavía, pues bueno Bueno, ¿y recuerda cuándo es Arrate? Porque yo no sé ahora mismo tampoco la fecha No, ahora no se hace Ahora no se hace por la carretera, ¿no? No, no, no Bueno, no se hace El último año que se hizo fue 2010 El último año que se hizo que meto en España Luego El regional 2011 vinieron No llegamos ni a hacer regional Ah, no, sí Fue cuando ya golpeó la crisis Cuando veíamos que estábamos trabajando a destajo Para sacar algo adelante Que no se veían los resultados de repercusión Sobre todo O de un poquito Darle un poquito más de importancia a la prueba Y nos intentamos tirar el 2011 Hacia la Copa de Europa de montaña Que bueno Si el campeonato de Europa Pues tiene un seguimiento El que tiene Pues la Copa de Europa Me parece que no tenía ningún tipo de seguimiento Pero bueno Simplemente por intentar buscar algo de internacionalidad O algo Un aliciente Un aliciente más a la prueba ¿No? Y nada Tuvimos un email Que nos decían Que un martes Éramos Copa de Europa Y pero el miércoles Recibimos otro email Que no éramos Copa de Europa Entonces ya con aquello Bueno Pues ya El principal patrocinador Se echó para atrás Era un concesario de vehículos Eran los años Bueno El momento más duro De la crisis Del 2008 Pues en 2010 Fue el Igual El punto más bajo Y ya decidimos Pues hacer algo a nivel regional Y bueno La gente optó más O bueno Dentro de la gente O optamos más Por un rally sprint Del campeonato regional Y bueno Estuvimos 3-4 años más Haciendo el rally sprint Utilizando una parte Del tramo de Arrate Y nada Ya lo dejamos Ya para Ya estamos Pues eso Pues de espectadores O de Pero esperando Pero esperando Acasfalten ¿No? Para poder Acasfalten Acasfalten Bueno Y aquí a ver La prueba ¿No? Sí Bueno Encontrarnos con Amigos Y con conocidos Y bueno Pues a saludar Y eso Esa era un poquito Encuartar Pues también Personalmente Hacía tipo Que no estaba Paso a vender Algún amortiguador ¿No? Porque hay que hacerte Un poco de publicidad ¿Sí? O ya no te dedicas A tema de competición A vendernos A regalarlos Ya prácticamente ¿No habías estado En el festival De competición Que habíamos ¿No? El salón El salón El festival Dije Bueno Estuvimos los dos El festival del motor Y el salón De la competición Claro Yo hice un mezcla Hice un mix Las dos ediciones diferentes Una en un Como si fuera una feria de muestras al uso Y la otra Bueno Pues el festival de competición Y al lado pues estábamos Y bueno Nos fue Nos fue bien Por una empresa del tamaño como nosotros Que no somos ninguna multinacional Ni mucho menos Pues el hacer unos cuantos contactos Y unas cuantas ventas futuras Pues nos sirvió de mucho Por supuesto Pues nada A ver si vuelve Y así lo conozco Y el festival del motor De Asturias También Sí 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 Hay que asfaltar también Mira Antes os decía Si veís el avión Que sí hombre Mira el avión Donde va Míralo Ahí está ¿Veis? Estamos aquí El aeropuerto Aquí al lado Ahí va Mirá que guapo Y ahí ahora Ahí lo dejamos Con el avión Bueno Con aviones A las verificaciones Pues nada Vamos para allá Venga Rubén Vamos Arriba Aquí estamos viendo José Javier Aguinaga Solo porque lo sé Más conocido por Jospo Jospo Aguinaga En la categoría de Legends En este rally de Zamudio Dani Sí Nos hizo gracia el tema De que en vez de Martini Racing Que lleva los colores de Martini Racing Es Marquina Racing Marquina Racing Efectivamente Mira Ahí está Marquina Marquina Donde están nuestros amigos de Sportech Exactamente Y ahí lo pone ahí Marquina Racing también Y aquí a Jospo ¿Qué tal? Pues bien Bien Con ganas No serás de Marquina Pues precisamente soy de Marquina 54 años llevo viviendo Marquina O sea que Pueblo guapo Tranquilo Sobre todo Guapo y con ambiente Que lo pudimos comprobar ¿Eh Dani? El año pasado Me alegro Me alegro Tiene ambiente Hay un ambiente de bares muy guapo ahí Sí señor Me alegro mucho Bueno y aquí ¿Qué? Categoría Legend ¿Cuántos? ¿Cuántos hay en Legend? Hay pocos Por 505 Pero hay una leyenda ahí Brizuela Exactamente Acabo de estar con él ahora ahí en esto En las verificaciones y eso Y está animado Y dice que bueno De mecánica que el coche va bien Muy importante He dicho por Fernando Brizuela Y por lo demás Pues que Tienen que ir mejorando cositas Pero bueno Tiene muchas ganas de disfrutar O sea que ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces habitualmente? Pues yo habitualmente hago el regional vasco De rallies y de rallies primas Y bueno Alguna salidita a Cantabria Y bueno Y Asturias que he hecho un solo score también Y bueno Lo que se pueda ¿No? Económicamente ¿Y cuéntame el coche este? Bueno El coche este Lo traje por mi edición de Marvic De Orense Pero está traído de Portugal Yo este coche cuando lo traje en el 2017 Venía ya con matrícula portuguesa Y lo tuvimos que rematricular aquí Y nada Era un coche que corría en Portugal en regularidad Un coche básico O sea Con las barras de la época De 6 puntos Una mecanica bastante simple 150 caballitos Y bueno Vino con 4 roditas Y bueno Pues yo poco a poco Pues he ido Metiéndole más ruedas y todo eso Para correr en velocidad Pero un coche muy fiable Pero este puedes meterlo aquí A participar ¿No? ¿No Dani? ¿Puede participar o no necesariamente? Bueno Depende de Si cumple con la normativa de la época Pues saldría en pre-81 Y si no pues sale en leyes ¿A que no puede salir en pre-81 entonces? Sí ¿Podrías? Podría ¿Pero prefieres salir en leyes? A ver Quería salir en leyes Más que nada porque quiero salir a probar No me quiero calentar mucho Entonces quiero salir a probar el coche Pues de cara al Transmira Vamos ya O Nayo Que es este En septiembre Y bueno pues Más que nada a disfrutar En lugar de ir a hacer tiempos A disfrutar A pasarlo bien A pasarlo bien A pasarlo bien Muy bien Bueno Pues Hospo Hospo Que te vaya bien Y a disfrutarlo ¿No? Y ahora entra un poquito Ahí a salir Ahí en el Paseo del Arenal Se llama ¿No? Ahí en Bilbao A la ceremonia de salida Donde se salía a salir El Rally CS En los 80 Ajá Pero podría participar Perfectamente Más clásico Y más legend que esto El de Tomaso Tomaso Pantera Yo hacía que no veía uno Yo no sé si había visto Alguno en directo nunca Yo no En los juegos de cartas Aquellos famosos salían Aquí de todo Aquí de todo Fíjate Aquí cerca de Donde estaban las verificaciones Las verificaciones eran Allá al fondo Y aquí aparcado está Que además está impecable Como nuevo Míralo Sí señor Esto es Vamos Historia del automovilismo deportivo En los años 70 Y el campón negro Como tiene que ser Para que no refleje Vamos a ver el de Tomaso Pantera Estamos viendo Dani El ambiente que hay aquí Antes de la ceremonia de salida Fijaros Todo por ahí Y todo por ahí Además es una ubicación clásica Apropiada por un rally De históricos o de clásicos Porque aquí nos comentaban Que es donde salía siempre El rally CS De Campeoto España De hace muchísimos años Que fue una de las pruebas Míticas De certamen Ahí por los años 70 O por ahí Y era el mismo sitio de salida Día que es donde salía siempre Y él fue una de las pruebas Que fue una de las pruebas Que fue una de las pruebas ¡Suscríbete al canal! 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 no me va a hacer falta paraguas fijaros qué tiempo tenemos estupendo que tenemos el sol por ahí ya y aquí a dani ya estamos en las curvas que vamos a grabar nuestra primera pasada que es el segundo tramo del día segundo tramo el día que es a las 10 y algo 05 y son las 944 944 ya tenemos resultados esto no el caso es que yo voy a grabar desde allí más o menos hacia aquí ahí está la publicidad y luego con esta otra que tenemos ahí colocado el trípode pues vamos a grabar hacia allí y dani creo que se va a colocar por aquí ahí atrás para hacer las fotos porque allí ya tiene más chungo por el sol así que nada sale algo pues nada informaremos seguiremos informando yo de momento que voy a ir para el tuyo ahí arriba que además estoy voy a estar así voy a acabar con los gemelos cargados como si hubiera corrido tres maratones pero bueno vamos allá poco a poco allí a la izquierda está dani no sé si lo podréis ver ahí para la izquierda y esta es la curva lo que yo voy a grabar estoy aquí como un señor sentado estuve haciendo aquí hueco y al final mira pude encontrar una zona más blandita más más llana voy a quedar aquí como esto ya es más de más ya imposible no 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí está Dani currando. Luego diréis que yo no trabajo nada, que lo trabaja el todo. Tengo que grabar aquí a esta gente que está aquí. ¿Qué tal? ¿Dónde sois? ¿De aquí cerca? ¿De aquí de al lado? ¿Qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Iker, Jokin y Garich. ¡Garich! 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 Como veis, son todos nombres gallegos. Bueno, ¿y qué? Aficionados a esto, ¿no? Para la montaña y... Y todo, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo lo estáis viendo? Bien. Pocos coches, pero bien. Pocos, ¿no? Sí. Aquí, bueno, ahí lo que hay, ¿no? Un poquito de todo. Sí. Al final, por lo menos... Brizuela, vosotros no llegasteis a verlo... No, pero... ...en su época, claro, ¿no? Pero le conocemos. ¿Lo conocéis, no? Fernando Brizuela, iba mucho por ahí, por Asturias, a correr. Sí. Y bueno, esta gente tiene el privilegio, Dani, el privilegio... Bueno, ya no voy a decir los primeros no, porque el primero es el hijo de Castillón, ¿no? Sí. Sí, que se lo di... ¿Eh? Sí, que se lo dimos ayer. Eh... Pero ellos tienen el privilegio de ser los segundos y primeros vascos en recibir la tarjeta de... ...los vídeos de la camarina, ¿eh? Que esto es para que la gente sepa dónde nos puede seguir. ¿Eh? Es VIP. Esto es VIP. Con esto vais a cualquier lado. Con esto entráis, vamos, al fútbol, por ejemplo vais a ver al Bilbao con esto, vamos, sin problemas. Así que nada, bueno, pues oye, muchas gracias por atendernos y... A vosotros. Y a seguir disfrutando esto, ¿no? Ahora tenemos que ir a buscar otra curva por ahí, ¿no? Ahora tenemos que esperar un poco, porque ahora la siguiente pasada... Pues nada, pues poco a poco, a ver si comemos algo. Bueno, comer yendo con este, malo. Jodido. Venga, gracias. Sí, sí. No, sí, yo me estoy enrollando para eso, para no tener que currar. Luego voy con ello como que lo hice. ¡Hala! Pero otra... Oye, que siempre ayudo, ¿eh? Venga, hasta luego, hasta luego. Bueno, ahí es donde vamos a grabar la siguiente pasada, Dani. Esto se llama... Urruchua. Urruchua. Estamos ahí cerca de un sitio muy mítico de aquí de las carreras, que es el balcón de Vizcaya. Mira. El balcón de Vizcaya. Sí, ahí está la señal. Bueno, a ver, ¿cómo va la cosa después de...? ¿Qué tenemos? Primer bucle de dos tramos ya, dos especiales, y tenemos en cabeza con dos Scratch, además, a Francisco López, que está estrenando muy bien ese nuevo Escort con motor BDA, completado por Carlos Riego, ha hecho el mejor tiempo en los dos tramos y líder, la general, en la categoría pre-81, con siete segundos y medio de ventaja sobre Ferreiro y Anido, con el Escort MK2. Ahí la lucha interesante. Y, además, también, ojito, porque hay otro Escort MK2 de un equipo vasco que va decorado azul réplica de aquellos de Micola y de Valdegar oficiales de los años 70, 77, 78, que es el de Arashara Condegui y Aitor Cortázar, que están terceros a 16,9 segundos. O sea que hay una lucha interesante, los tres primeros, tanto para la general como para pre-81, y luego cuartos y primeros en pre-90 están Antonio Sainz y Bartomeu Fluxá con el Subaru, que están a 20 segundos y medio, con lo cual también están todavía en la pelea por el triunfo. Y, ya luego, en la general nos ponen aquí, aunque, bueno, realmente no entra en la general de CVH, pero sí en la categoría John Timer, y llevarían el quinto mejor crono absoluto, es Íñigo Lavego Gascoechea y Sergio Martínez con BMW. A ver, cuando tenga que locutar yo eso. Muy fácil. O Lavego Gascoechea. O Lavego Gascoechea. Sí. Bueno, bueno. Que van liderando, pues, en la categoría John Timer. El quinto a efectos de CVH y segundo en pre-90 es Miguel Otegi y Giovanni Vereda con el BMW. Bueno, el que no está es el Mazda, que no debió salir ayer, ¿no? El Mazda con el que Otegi participó en Avilés. Iba salir aquí del CIS con él, pero al final no tomó la salida, ayer ya en la ceremonia de salida. Vale. Ahí, como digo, la curva donde vamos a grabar, y os voy a decir una cosa. Estábamos, vamos a grabar aquí a esta gente, pero como vieron que veníamos, se apuraron y acabaron con toda la comida. No dejaron nada. Mira, no queda nada. Solo el pan. Os hemos visto a tiempo. Joder. Se vieron que saben que tú, cada vez que estás haciendo, que no comes, que no comes, que tienes hambre. Y dice, que viene este de la cámara. Cuidado, cuidado. Cuidado. Nada, nada. Tienes que aguantar todo el día. Bueno, buen montaje tenéis aquí, ¿eh? Sí, sí. Tenéis buen montaje. ¿Dónde sois vosotros? De aquí, cerca. De aquí al lado. Unos de las encartaciones. De Vizcaya, de 40 kilómetros. De Orozco. De Orozco. De Ouelles. Aquí cerca, ¿no? Sí. ¿Y tú te llamas? Óscar. Óscar, ¿tú? Yo, Unai. Óscar. Óscar también. Yo, Jon. Jon. Pues si te hubieras llamado Unai, hubieras empatado. No hubiese ganado él. Bueno, ¿y qué? ¿Os gustan todo tipo de pruebas de coches? Motor en general. Sería muchos años viéndolo. Sí. Sí, sí. Con aquel, sí. Ah, con el que corría en Asturias. Corría las luchas que tenía con Otamendi a finales de los noventa, ¿no? Sí, sí. Finales de los noventa. He tenido luchas con todos. Con Otamendi le he estado viendo yo en… Estuviste en el de… ¿Cómo se llama? El de Tineo. Ah, en el Rally Tineo. Sí, sí, sí. Ahí donde iba… Sí, fue él fue al Tineo. Estuviste ahí, ¿no? Sí. Nosotros hemos vivido… La infancia nuestra ha sido con Brizuela. Claro. El Berri… Claro, claro. Sí, sí. Eso es lo que estaría bien aquí, los rallies históricos, pero… Sí, sí. Ver eso de antes, ¿no? Claro, claro. Eso estaría bien, ¿no? Claro, claro. Sí, señor. Pues nada. Hemos sido afortunados aquí. Nada. Bueno, pero oye, ya hemos vivido eso también, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos… Porque esto ha cambiado mucho, ¿eh? Esta cosa… Yo me acuerdo hasta en los rallies de noche. Sí, sí, sí. Joder. Rally de noche… Y me daba tiempo a dormir entre tramo y tramo, o sea… Porque ahora era… Es el típico de cinco o seis coches los primeros y ¡fum! Y todo iremos corriendo ya por ahí, ¿no? Antes eran mucho más kilómetros… Más tramos… Sí, sí, sí. Ahora… Claro. Pues bueno… Dos tramos por mucho, por la mañana, por la tarde… Sí, pues bueno. ¿Y qué os quedáis aquí ya todo el tiempo o luego os vais a… A esta y luego ya os vais… Para ver el balcón… Para el otro lado, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, oye… Ya sabéis, ya… Ya les dejó una tarjeta. Estoy aquí repartiendo, ¿eh? Se nota que hicimos tarjetas. Estaremos ahí. Para que no haya excusa, que puedan ver los vídeos. Así ya sabéis dónde nos encuentran. Eso. Y luego, si os gusta, podéis decirnos algo. Aquí por la parte de atrás viene… Ah, para comentario. Sí, sí. A ver, ahí tenéis el YouTube, eh… El mismo YouTube. La web de… El mismo YouTube. La web de este señor, de Dani, que vais a alucinar si entráis ahí y le veis cosas y… Y bueno, en fin. Ah, y más cosas que no le hemos dicho, Dani. El hermano este señor hace unas caricaturas que lo flipáis. ¿A que sí, eh? Sí, sí. Así que… Sí, sí, de lo que quieras. No tiene ninguna por ahí para enseñarles. No, ahora mismo… Bueno, vale. Pero… Que quiera alguna caricatura que hable con Dani, pero… Sí, que… En el Instagram está. Sí, sí, en el Instagram, ¿no? Es una pasada. El Instagram de… ¿Tú tienes ahí puesto el Instagram? No, el mío no. Pero bueno… Bueno, pues a través de cita os contactáis y ya está. Tenéis ahí todo. Claro, claro. Pues con buen rollo, macho. Vos duran los días tres horas. Normal. Bueno, oye, gracias. No os tengo… No os tengo a mal el que… Hombre. Me habéis comido ya todo, eh. No… No pasa mal. Agradecidos de que hagáis los repartidos. De hecho, estoy… Ah, sí, hombre. Ya veréis. De hecho… No, que acabo de comer, eh. Mira… No, no, solo… Solo… Mira lo que tiene esta gente, Dani. Joder. Yo creo que lo ha hecho uno, pero yo creo que lo ha hecho la mujer. A ver si… Mira, 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 mira. Oye, pues saluda a las mujeres, eh. Luego que vean el vídeo. Que sepan… Saben que estáis aquí, ¿no? Encantada de que vengamos. Vale, vale. No, es que hoy una vez algo que iban unos a… A cazar y… Luego aparecieron las escopetas en el aeropuerto, en un coche… Y ellos no sé dónde estaban… Una cosa rara, ¿no? Bueno… Por eso digo. Bueno, pues nada. Saluda a las mujeres y novias y… Ya está. Y tú… Toma nota, eh. ¿Ya has visto lo que lleva esta gente ahí? Que me tiene muerto de hambre. Un rey de cortino que trae en la nevera. Sí, sí, sí. Bueno, venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está la publicidad ya colocada. Porque esta es la curva que vamos a grabar. Durango, 14 kilómetros. Munitibar, 7. Y lo que decías tú antes, el balcón de Vizcaya… Estamos allá. Por ahí para allá, ¿no? Por aquí es por donde llegamos, a este tramo, un tramo intermedio aquí. Y ahora vamos a grabar con esta gente. Comisarios. Que mira, un sitio para comisarios ideal, eh. Aquí a la sombra, eh. Están en primera línea y además a techo por si lloviera. Pero vamos, que no. Hoy no va a ser el caso. Por los puestos de comisarios que te puedes encontrar, este, eh. Fíjate, qué bien estáis ahí. A ver, ¿tú eres? Asier. 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 También Asier. Pello. Arcaiz. Y Arcaiz. Bueno, como Ordoqui. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora aquí, relajadamente. ¿Ya habéis comido? Que os vi yo antes de ahí tirar de... Sí. ¿Qué tal? Hemos trabajado algo a la mañana. Que anda mucha gente y así. Y comer. Y ahora, esperando a que empiece otra vez el tramo 4. ¿Sois todos de aquí, de cerca, o dónde sois? De Azpeitia. Azpeitia. ¿Tú también? Sí. ¿Y tú? Venimos los cuatro de allí. Ah, venís los cuatro. Y vais habitualmente a pruebas por ahí juntos. A todas las que nos avisan del comisario, a todos. En Haicibe estabais, ¿no? Sí. No os vimos, pero estabais, me decís que estabais. Ajá. Bueno, ahora cuéntale a la gente que más o menos ya tiene que saberlo. Pero bueno, por si alguien no lo sabe, ¿cuál es la misión vuestra? ¿La nuestra misión? Pues... Igual piensan que es estar aquí sentados, en primera línea. Que no, que no. Eso es ahora porque estamos aquí. En parte sí. Bueno, ahora relajados, pero luego, por lo menos de pie, ¿no? Nada, pues controlar a la gente que respete las cintas rojas, los horarios, a la gente que te pregunta información, y si en caso de accidente, pues socorro. Y avisar. Sí. ¿Vosotros radio? Radio no, solo... Sí, sí. También. Ah, mírala. Si estáis aquí. Lo que pasa es que aquí dentro no pilla... No se queda cerrado. Sí. Lo tenemos ahí fuera. El tema de la cobertura lo tenemos aquí complicado, ¿eh? Sí, sí, está complicado, está complicado. Sí, sí, sí. Lo de barrer... Extintor. Que ya sabéis cómo se sabe si el extintor está bien. Tiene que tener presión. Sí. Aquí está. Tiene que tener su revisión. Sí. Perdona, ¿eh? Su retimbre. El de la carrera es este. Este es extra. Este lo he traído yo. Ah, ese es... Como conos y más cintas que están en la furgoneta. Ajá, vale, vale. En este caso, y tengo botes de cepiolita... Ah, muy bien, ¿no? Yo trabajo con el ayuntamiento, entonces siempre que puedo traigo más. ¿Tú eres? ¿Cómo te llamas? A José Luis, José Luis. José Luis. Ajá, genial. Siempre está... Mejor que sobre que no que falte, ¿no? Siempre está bien tener todo. Ya digo, hay treinta conos, hay seis en falta, pero tampoco ha habido ningún problema. No, aquí bien, ¿no? Aquí bien, ¿no? Aquí bien. De pichotera madre. Yo me esperaba más bronca. Sí, sí. Nada, nada, bien. Está respetando mucho a la gente también. Muy bien. Y por aquí hay mucha gente en bici, Dani. Esta zona muy guapa por aquí para andar en bici, pero que se les fastidia el plan aquí. Vamos a hacernos una foto con los comisarios, pero quiero que veáis esta imagen porque es... Es mola. Sí, entonces, el base y el pivot. Estamos preparados para la NBA. Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola, ¿eh? Mola. Bueno, bueno. Taillon Box y Demi-Rom. Hola. La selección americana con el mundial de España. Esto es como cuando Corbalán le puso el tapón a Tachenko. Sí. O algo así, ¿no? Fue del Corral. ¿Y ha dado el Corral, seguro? Bueno, y Corbalán también, creo, sí. No sé yo. Bueno, vamos a hacernos la foto. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ya los tiempos. Sí, tenemos tiempos ya del segundo duple, la segunda pasada por las dos especiales de la mañana, y tenemos cambio de líder porque en estos dos tramos, en la segunda sección los escrasos han sido para Ferreiro y Anido, los dos y ahora están por delante de López y Riesgo por 4,4 segundos, tanto en la general como en la categoría por 81. Tercer puesto, también ambas clasificaciones lo mantienen Arachara Condegui y Aitor Cortázar que están a 20 segundos con 9 de Ferreiro y Anido y luego ya el cuarto de la general el primero en pre-90, sigue siendo anterior Sainz y Bartomeu Fluxa, que lideran en, está la 53,9 del primer puesto en la general, y lideran en pre-90 con 19,7 segundos de ventaja sobre Otegi y Breda, que son quintos absolutos con el BMW Eso a mitad de rally Nos queda lo que es la jornada de tarde y nosotros iremos ahora a grabar en la segunda salida del segundo tramo del bucle. Y en esta especial abandonó José Ramón Campos y Raúl con Paul Gordini Sí, que parece que tuvieron un problema mecánico un poquito antes de esta cruz en el que estamos nosotros Sí, sí El chaval de allí, el comisario el que es de tu altura Sí El pivot mío El pivot mío El pivot tuyo Fue hasta allí para ver porque había desaparecido no sabemos nada del coche y tenemos la foto y ahí estaba más o menos en la zona donde habíamos grabado nosotros antes o por ahí cercano Ya había pasado sonando mal en la pasada anterior Acuérdate que lo habíamos comentado Y oliendo algo raro Sí, exactamente Ya se notaba que algo fallaba Así que nada Mala suerte Porque es un coche que nos encanta ver Claro Pero los coches tan antiguos también son más delicados Sí, es lo que tiene Es lo que tiene Pues nada Pues lo dejamos aquí de momento ya como veis La gente ya pues poquito a poco retirarán ahora cuando abran la carretera y nosotros también acabamos de recoger esto y nos vamos allá Quiero que veáis esto pita por todas partes el coche Zona roja en todas las partes Aquí no voy a poder salir Quiero que veáis dónde está metido el coche porque es que para el tramo al que vamos ahora es imposible no hay manera de aparcar en ninguna parte antes de la salida Así que vais a verlo ahora dónde está el coche De manera pitar No para más de pitar Tanto sensor, tanto sensor Ya está, ¿ves? Ya dejo de pitar Bueno, como veis Dani está afuera porque ya tal ¿Puedes grabar un poco para que se vea dónde está el coche? Sí, está aquí encajonadito pero bueno es fuera de la carretera y en sitio bien seguro Porque es que a otro lado se podía grabar pero es que no O sea, se podía aparcar pero claro quería preguntar a alguien en los de la casa pero es que no encuentran nadie No sé dónde está la gente Están durmiendo la siesta ¿O qué? El caso es que ¿Cómo os hago yo de aquí ahora? Pues eso va a ser un problema Pues no sé A ver Esto, esto es Voy a sacar esto primero Esto es No Deja a ver Esto hay que sacarlo igual o sea que trae Ah, vale Esto hay que sacarlo igual Claro Muy bien Y yo Aquí Menos mal que estás ágil Esto Espero que no tengamos que marchar con prisa Esta toma se va a hacer viral Salí Ahí está El coche Bueno, a ver Que se vea Es que ¿Cuál es el problema? Ahí está metido Pues claro Esto pita por todas partes ¿Lo veis? Pita Pita y pita Claro Porque por ahí está Toda esa zona Ortigas Y eso Entonces pita Porque ve ahí Cosillas Y claro Yo decía Que por ahí Pues a lo mejor Podría aparcar Porque claro Yo quiero aparcar ahí Sin preguntarle a nadie Pues no Lo veo La salida es ahí Un poco más adelante Del trago Este Segundo trago De la tarde Aquí está La carretera La nacional Y es que no hay No hay nada O sea, no se puede Porque la salida está prácticamente ahí Luego os la enseñamos Así que nada Vaya Bueno, pues ya el glamour Llevado a su máxima expresión Hay el coche Aquí esto Torco Que no sé lo que es Pero mira En paso Le estamos haciendo publicidad Los contenedores Todo muy sexy Un viaducto aquí Que nos da una sombra 4,60 de altura Una sombra estupenda Sí, nos da una sombra tal Y lo poco que hay para comer Que no habrá mucho Pues lo tendremos aquí Y ahora lo vamos a hacer Porque luego para ir al tramo Que está ahí al lado Pues ya no así No tenemos que andar cargando con cosas Tenemos todavía Margen Ahí ahora Y pico de margen Si habéis visto El reportaje Del rally de Avilés Visto de otra forma Veréis que es lo mismo Con Corsino Con alguna que otra Salvedad Que no hay la nevera Con tantas cosas Que no lleva consigo Ni los bocadillos Tampoco Realmente hay muy poca cosa O sea Fíjate que no Pero bueno Algo es algo Vamos a hacernos una foto Que tanto con la MU Me emociona Allí es donde estábamos antes Veis el puente Es ahí Ahí es donde tenemos El coche Esta es la nacional 634 Y Valtramo se va por aquí arriba Archanda Archanda 13 Por ahí Entonces que pasa Que esta zona de aquí Es que no hay donde dejar el coche En ningún lado Y ahí Donde está la furgoneta esa Más o menos Ahí está ya el El control horario Ahí Un poco más arriba Y no hay manera De dejar el coche En ningún lado Para poder dejarlo fuera De la De la salida Donde la salida Porque claro Tenemos que salir Antes de que la carretera Luego queda La carretera Luego queda Está cortada Y nosotros tenemos que escapar antes Y entonces La verdad es que no hay manera Aunque ahora estoy viendo Ahora que voy caminando Que por aquí Igual Bueno Hombre Era un poco complicado La verdad Está bien donde está Por ahí ya Ya no hay manera Mira Están ahí preparados Para tenerlo cortado Ahí abajo está Gente de protección civil Está la cartera ya cortada Ahí es el coche blanco Ese es el control horario Y como veis No tiene donde dejar el coche Prácticamente tiene que dejarlo ahí Invadiendo la calzada Porque no Es que no hay donde aparcar Aquí está Dani Estamos aquí recuperando la subida Porque Hay una cuesta buena Hay que seguir subiendo La salida ya está ahí Y una rampa aquí Para atacar En bicicleta Y nos hemos parado aquí Al lado del mojón este Kilométrico Bilbao 3732 Estos antiguos Que había antes Que ya tienen que ponerle cinta americana Ahí está Esto es una Historia ya De las carreteras Pues ahí está Ahí lo tenemos El Bilbao 3732 El punto kilométrico 16 Y ahí Don Daniel Ceán Bermúdez Bueno pues Hala Vamos para arriba Que Que está chupado No nos queda nada Como veis Esto era muy difícil Poder dejar el coche aquí Por este pedazo Reguera Por esta canalización Que hay Porque aquí O vienes con un todoterreno Y si Perfecto Lo podrías dejar aquí O con un coche normal Aprovechando que estás grabando Tenemos Como van Regularidad Sport Y regularidad A mitad de rally En regularidad Sport Están liderando La Sierra Santa María Y Roberto Rentería Por delante del equipo del Pozón De Robert Rubano Y José Mario Suárez Están a un poco menos de 10 puntos Y a un puntito de ellos Están Gorka Borrón Y Miquel Obleado Y lo que está súper igualado Es regularidad La regularidad O sea Esta era la Sport La regularidad La otra La otra La que es solo regularidad La que es solo regularidad La que no es Sport La que es media más baja Porque ahora mismo Lideran José Ramón Castillón Y Concha Velázquez Los que ganaron en Avilés Con una décima de ventaja Sobre Francisco Martínez Ruiz Sánchez Y Adrián Fueyo Una décima O sea Más igualado ya imposible Porque estarían empatados Ya Si fueran más igualados Quedan cuatro tramos Quedan cuatro tramos O sea Cuatro especiales Y tampoco están lejos El andorrano José María Molas Y su copiloto Albert Sánchez Que están a 6 puntos Que quedaron en Avilés Terceros Terceros Y cuartos en Sierra Morena Y van segundos en el campeonato Están ahí en la pelea también O sea Son los tres equipos Ya que está el tema igualadísimo Pues está emocionante Si señor Y como veis Aquí a la sombra Porque quien dijo Que en el norte No estaba bueno Pues vaya día Guapo que tenemos Tenemos un día chulo chulo Y además muy bien Muy bien de temperatura Bueno Vamos allá Mira salida ya está Después de esa curva Pues ya llegamos a la salida Y esta gente no es tonta Se ponen a la sombra amigo Míralos Mira ahí que bien están Ahí están Ya todo el dispositivo Ambulancias Grúa Y preparado ya para todo Y aquí ¿A quién tenemos? ¿Tú eres? José Velasco José ¿Tú qué haces aquí? Cuéntame Pues soy el director de carrera De este tramo ¿Y la misión del director de carrera? Este Que bueno Pues que salgan todos en la hora que es Y que todos los puestos Estén en su debido sitio Y cumplen con su cometido Aquí tienes radio también Entiendo Sí Tenemos una emisora Que tenemos comunicaciones con Central Y con todos los puestos Ajá Vale, vale Y a quién más tenemos aquí A ver Yo soy el de la grúa Tú eres el de la grúa Que eres también muy importante Tú eres ¿Cómo te llamas? Egoiz Egoiz Vale Lo de la grúa Al final siempre tenéis trabajo ¿No? Hombre Lo suyo es que no haya Pero sí Tú estabas en el tramo que estábamos antes ¿No? Porque me suena El TC1 Estabas El primer tramo Sí Vale No, no Es el de la Es la ambulancia Creo La que estaba donde Creo No lo sé Bueno, nada ¿Y qué? El TC1 estaba mi compañero ¿Tuviste de currar mucho o qué? No, no hemos tenido la cosa del TC2 No Bueno, pues nada Mejor así Estáis aquí viendo la salida de los coches Y tal, ¿no? Que lo haces habitualmente, ¿no? En otras pruebas por ahí Sí, sí ¿No soy de aquí? ¿De aquí de la zona? Sí, de ahí a Maravita De aquí de Maravita Vale, vale Tú eres de aquí, estás bien cerca, ¿no? No, yo soy de Vitoria Ah, tú de Vitoria Yo soy de Vitoria ¿Se llevan bien los de Vitoria con los de Bilbao? Bueno, soy nacido en Bilbao Pero vio en Vitoria Ah, bueno Sí, sí Vio en Vitoria Mi padre se tuvo que desplazar por tema de trabajo En los años aquellos Y bueno En Vitoria En Vitoria estuvimos nosotros No sé si fue este año Que decían ¿Cómo decía yo su Vitoria? Por el frío que hacía Siberia Siberia-Gasteiz 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 Donde se hace la ley Que hacía un frío en el polígono aquel donde estuvimos Terrible, ¿no? Sí, porque era en invierno y estaba, vamos Sí, sí Siberiano Sí, sí Ahí, ahí Ahí cuando hace frío hace de verdad Hace frío, hace frío Ahí estamos viendo el observador ¿Cómo va la cosa? Muy bien ¿Va bien? Bien los tramos y todo, ¿no? Sí, tengo un polonía Perfecto, ¿con quién vas? Es Manuel Villaverde, presidente de la Real Peña Motorista Vizcaya Ah, los organizadores, ¿no? Los organizadores de... Muy bien Muy bien este rally, ¿eh? Ya estuvimos el año pasado y la verdad que de maravilla Muchísimas gracias Así que enhorabuena Gracias Venga Muchas gracias Venga, hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el sitio donde estoy grabando, ahí está la salida, ahí está Dani, y solo quedan ya, ya pasaron todos, solo quedan los Leyens, acabo de pasar el cero de los Leyens, así que, si me equivoco, el primero, no sé si era Brizola, pero vamos, creo que quedan cuatro pues, y luego nosotros ya nos vamos para Zamudio, hay que hacer entrevistas y todo eso. Lo que primero subimos, ahora lo bajamos, que es más cómodo, es más cómodo, al final solo dos Leyens ya en este tramo, y bueno, son de exhibición, pero bueno, solo nos quedaban con estos dos, tío hombre de Maraquina, con el que hablamos, Hospo y Brizuela. Bueno, y tenemos tiempos, porque aquí había cobertura, sí, sí, aquí debemos seguirlo de cerca, la verdad es que está súper interesante, porque este bucle está lleno de alternativas, ha habido dos especiales, los escasos han conseguido, uno Francisco López y otro Antonio Sainz, pero el líder es Ferreiro, en la general, y también en pre-81, con una diferencia, Ferreiro y Anido, con una diferencia de siete segundos y una décima, sobre Francisco López y Carlos Riesgo, o sea que está el rally apretadísimo entre los dos. Que son segundos, tanto en pre-81 como en la general. Exactamente, luego terceros también en ambas categorías, siguen a Dazada Condegui y a Aitor Cortázar, con ese score azul réplica a Micola Valdegar, a 27-6, y cuartos están Antonio Sainz y Bartolomeu Flusea, que lideran pre-90, y que están cuartos a la general a 48-5. En los mismos tiempos que ellos, con una decimita menos, pasa que en clasificación aparte, Iñigo Lavego de Escochea y Sergio Martínez siguen liderando en Joultimer. Joder, que rápido lo dices. ¿Cómo? ¿Cómo? Iñigo Lavego de Escochea. Ah, muy bien. Como puedo decirlo yo así. Venga. O sea que está la cosa realmente interesante de cara al bucle final, que son las segundas pasadas por estos dos tramos que hemos... Recordamos que para la general solo cuentan pre-81 y pre-90. Pre-90 y pre-90. Es decir, Joultimer... Joultimer y categoría 5 tienen clasificación aparte y trofeo de España aparte. Pero no entrarían en la general de... En la general Scratch y en campeonato de España no. Ellos tienen su trofeo de España independiente. Eso es. Como si fuera una copa aparte, ¿no? Como cuando había montaña la copa CM o una cosa de estas. Bueno, pues nada, ¿no? Y lo de la regularidad, pues de momento no sabemos nada. Tengo que mirarlos ahora. Tal cual como habíamos dicho antes y... Ahora os lo digo entre un rato. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Fíjate, en el control horario ahora están a la sombra. Ahí, qué bien están ahora, ¿eh? Sí, ahí. Qué bien están ahí. Muy bien. Estupendamente. Decía yo ahora mismo que estaban a la sombra. Antes estabais al sol, ahora estáis a la sombra. Sí, sí. Ahora de maravilla, ¿no? Mucho mejor, mucho mejor a la sombra. Aquí en el control horario. ¿Tú eres? Yo soy Luis. ¿Luis, y tú? Maite. ¿De dónde sois? De aquí. De un pueblo de aquí de al lado. De aquí de al lado, ¿no? De aquí cerca a Bilbao. Sí. ¿De Guernica? De Guernica. ¿Donde el árbol? Sí, eso es. Ahí está. Bueno, y vosotros estáis aquí en el control horario. Ahí vemos el reloj. La hora oficial. La hora oficial. Las 17, bueno, ponen 5, pero son las 17.52, ¿no? Y contarme, ¿qué hacéis? A ver. Aquí lo que hacemos es esperar a que los participantes entren en su minuto. Les fichamos, les apuntamos y les damos los 3 minutos de margen que tienen para llegar a la salida para que salgan. Vale. Si llegan a ser caminando, los 3 minutos sí va a estar un poco apretado, ¿eh? La apuesta que hay. Pero bueno, pero en coche... En coche llegan bien. En coche sin problema, ¿no? Llegan sobrados. Bueno. Y aquí hay a veces momentos de tensión, ¿no? Los copilotos que a lo mejor llegan tarde o que algunos se equivoquen y llegan adelante. Vosotros, si veis que va a entrar antes, claro, tenéis que disimular, ¿no? Y no decirles nada. Nosotros aquí estamos hasta que nos den el carnet de ruta y ellos tienen que saber en qué minuto tienen que entrar, así que... Nada, eso ya es cosa de ellos, ¿no? Ya que eso es cosa de ellos. Y esto lo hacéis habitualmente, ¿no? En otras pruebas por aquí. Sí, sí, sí. Normalmente es una de vuestra cronometrando, en muchas pruebas. Bueno, muy bien. Pues a ver, una cosa que queríamos enseñar, Dani. Ah, sí, mira, el tema de regularidad, todos los controles antes de cada tramo, hay este cartel. Media normal. Media normal. En el reglamento, antes de empezar el radio, saco unas tablas con la media de velocidad que se va a aplicar en cada tramo. Y hay la media normal y la media excepcional, que se llama. Que esa es cuando llueve, por ejemplo, está el tramo en menos condiciones, por lo que sea, y entonces dirección de carrera decide a los comisarios... Bajar la media. Cambiar la media, bajarla, y entonces se avisa con un cartel aquí y se pone un cartel rojo, que pone media excepcional. Y solo hay media normal y excepcional, ¿no? Exactamente. No hay una media baja. No. Normal o excepcional. Esto es tanto para regularidad en sport como regularidad. La regularidad en sport es la media más alta que en la regularidad, pero en ambos casos hay dos medias. La normal, que es esta, la habitual, y luego la excepcional, pues eso para casos excepcionales, como su nombre indica, y eso se marca aquí con un cartel para que los copilotos y los pilotos, cuando lleguen al control, lo sepan. Vale. Pues en esta ocasión no es excepcional las medidas, no hay que tomarlas, así que es media normal. Así que, oye, muchas gracias y... Y nada, solo os queda este trámito, ¿no? Nada, ya, el último. Venga, hasta luego. Venga, vamos. Pues nada, nosotros ya llegando al coche, ¿no? Ya nos queda cerca. Sí. Vale, pues ahí es donde está el corte, que decía antes yo, cuando subíamos, de protección civil, corte de carretera, ya justamente aquí, ya, ya, ya. Mira, que vamos a hablar con ellos, porque el otro día en Jai Kivel nos comentaba por YouTube, en uno de los comentarios nos llegó, oye, Barcelona es algo con los del corte de carretera, que nos toca también trabajar mucho, ¿eh? Ah, vale, vale. Entonces, mira, ya que tenemos aquí a alguien de corte de carretera, es verdad, es verdad. Pues vamos a aprovechar. Y aquí estamos con esta chica de protección civil que se llama... ¿Litze? ¿Cómo? Litzze. ¿Litze? Litzze. Litzze. Sí. ¿Y eres de aquí, de Bilbao? Eh, pues sí. De aquí cerca, ¿no? Sí, de aquí cerca, Baracaldo. Y tú estás aquí con el corte de carreteras, ¿no? Sí, corte de cierre, estamos tanto en tráfico, intentando que los coches no pasen para que la carrera vaya bien, y bueno, mandando dependiendo si vienen de un lado o de otro. Y por ejemplo este, que acaba de ver, que por aquí no se pasa. Si ya no quería ir por este lado, pues ha vuelto por la misma carretera que ha venido. Aquí dan la vuelta, tanto para allá o por el otro lado, pues andando. Y aquí el corte que lo hace, ¿inicialmente la autoridad, pues yo qué sé, la archaina o la policía, y luego os quedáis vosotros o es vosotros los que se cargáis de poco? No, nosotros nos estamos encargando de ello, cortamos aquí y ya las más allá, pues ya van cortando, me imagino, también los peatonales, porque nosotros dejamos pasar tanto peatones, menos coches, bicicletas y motos, no puede pasar nadie, eso es todo peatón. ¿Y algún problema con alguien que se ponga tonto, que se ponga chulo, que se ponga, no sé? Bueno, algunos sí hay, algunos sí hay, pero bueno, siempre, al fin y al cabo, pues tienen que comprenderlo, porque ya han puesto avisos desde hace mucho, alguno que otro ha salido que hoy, pues en el anterior tramo, pues que vivo por allá, que no sé qué, pero ya estaban avisados desde, con tiempo atrás. Vale, están ahí puestos bastante ustedes, que se ponen ya unos días antes, con los horarios de cierre de carretera. Ahí pegado, ¿no? Sí. Eso que pone, carretera cortada y arriba, errepidea mostuta, mostuta, carretera que es mostuta. Sí, mostuta es cortado. Ah, cortado. Carretera es errepidea, errepidea mostuta. ¿El qué? Errepidea, carretera. Errepidea mostuta. Muy bien, pues ahí está. Bueno, pues nada, ya te queda menos, ¿no? Sí, bueno, ya queda solamente una vuelta más y ya se corta. Y luego ya se acaba vuestro cometido, ¿no? Sí, se recoge todo, esperamos a que los demás también recojan y ya nos vamos. ¿Y tenéis más compañeros por ahí, por el tramo? Sí, estamos tanto en salida, bueno, esta es la salida y la meta, que está arriba. Ah, en la meta también, ¿no? Sí, ahí también hay otros compañeros que también están, que no pasen los coches del otro lado. Ah, contra tramo, ¿vale? Sí. Porque eso es todavía más peligroso. Claro, claro. Porque, claro, están los dos sitios en los que pueden entrar o... Vale, vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por atendernos, ¿vale? Que vaya bien. Hasta luego, hasta luego. Cuando, hace un rato, cuando subíamos hacia el tramo, pues decíamos que habíamos estado dando vueltas para aparcar, que por aquí no habían de aparcar. Pues mira, no sé para qué nos complicamos la vida, porque al final, fíjate, están todos aparcados. Pero lo que más nos llama la atención ahora es que aquí llegaban con prisa, yo creo. Llegaban con prisa, porque mirad lo que han dejado encima. Como miraron la merienda. Han dejado ahí el croissant. Dos croissanes. Eh, dos croissanes. Bueno, pues nada, ahí les queda para luego. Vamos. Tengo que entrar otra vez por la parte de atrás. A ver cómo hago, oiga. Tengo que saltar por aquí a la parte de adelante. Madre mía. Bueno, haremos lo que podamos. Mirad, ahí tenemos al señor Daniel mirando tiempos. No sé si habrá alguien que esté viendo este vídeo y que sea observador o u observadora. Os voy a dejar unos segundos para daros cuenta, a ver si os dais cuenta. ¿Os habéis dado cuenta o no? Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, si no ponéis la pausa y lo pensáis. Mi mascarilla. Mi mascarilla está al revés. No sé si alguien se haya fijado. Está al revés. ¿Por qué está al revés? Porque me rompió. Me rompió esto de aquí. Solo me ha quedado una parte, ¿no? Como este hombre que tiene las dos. Pero bueno, la tuya va a la oreja. La mía va aquí arriba. Pero me rompió un lado. Entonces tuve que dar la vuelta porque si no no había manera. Y ahora os dejo con Dani que os va a hacer un vídeo muy bonito. Vamos, a ver cómo entro de aquí. ¡Ven, ánimo! Está complicado. Está difícil, ¿eh? Ahora que no me encanta la pierna. Hasta el revés. Ahora está que... ¡Aaah! ¡Conseguido! Bueno. ¡Hala, qué difícil! Encima que la máscara yo he puesto para ahogarme. ¡Hala! Ya estoy dentro. Chupado. Bueno, chupado. Se hace lo que se puede. Volotea. Creo. Bueno. Ahí volotea. Y estoy grabando, ¿no, Dani? Sí. ¿Sí? Sí, parpadea. Parpadea, vale. Volotea. Ahí estaba el avión. Y este que iba como un avión, pero que al final... Aterrizó. ¿Eh? José Ramón, ¿qué le pasó al final? Bueno, la verdad es que, primero, agradeceros de nuevo la presencia vuestra aquí, que sois, digamos, los que animáis el tema de lo que hacéis que la... Que son muy pesados, que estamos en todos lados. No, para nada. No, 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 que cuestión de pesados. Sin vosotros y sin el público, no los demás estaríamos pues ahí dando la vuelta. Bueno, yo, la verdad, para hablar del rally, la verdad que el rally era muy bonito, los tramos muy bonitos, rápidos, muy rápidos. Íbamos, bueno, mal porque el coche no daba más de sí, pero bueno, disfrutando y pasándolo bien, que era lo importante en lo que se trata, ¿no? Y luego un cable de masa que va al alternador, pegó contra el bloque, de tanto rozar, hice una masa y quedé sin corriente. Y ahí quedé parado y ahora en regularidad, en cuanto a pares, podía haber salido después, pero en cuanto a pares ya olvidate. Así que ahora ya, a Pravia, a Pravia, animo a todo el mundo a que corra el rally de Pravia, que es un rally muy bonito, tiene tramos de todo tipo, bajadas, bueno, lo conocéis bien que sois de allí y creo que, bueno, lo que hay que hacer, yo por lo menos personalmente me siento muy contento este año porque estamos notando que los que apostamos desde hace años por la regularidad y por la regular sport, está dando su fruto ahora. Si veis la restricción, 15 coches, mucha competitividad, entre los 5 primeros, ahí pegándose, pegándose en el sentido de la palabra de tal vez que nosotros, pero bueno, pues todo trabaja un poquitín y ahora mismo la gente yo que os anima y se está dando cuenta de que la regularidad sport no llegue tan fácil como realmente pisa, no, es que van siempre. Efectivamente tienes que levantar en las rectas pero pisa en las curvas y ahora ya está corriendo en las rectas. Así que nada, agradeceros la presencia aquí. Y este es el Gordini, vamos a ver el Gordini un poco, mira el Gordini que guapo. Si quieres ver el motor, para que veáis tal, es un Gordini 1600, como el que tuvo, como el motor que puso esto, este, como se llama, el turcón, mira, 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 si te fijas, te fijas este cable, todo pelado, hizo masa ahí, hizo masa contra el bloque, hay que tenerlo todo, te fijaste, no, una bobada, pero una bobada, una tontería que te deja ahí tirado. Pero bueno, oye, los reales son así, efectivamente rompen muchos coches y están de alguna manera. Y al final que ha vuelto a ver una avería grave, es una tontería. Ya, sí, sí, poco cinta aislante y ya está. Un poco cinta aislante, pero en aquel momento quedaste sin corriente y allí quedaste tirado y meterlo de escubre, porque entonces encima empezó a hacer más, como lleva un cortacorrientes adelante, al hacer más se acalentó, entonces empezó a echar humo y dije, a ver, bueno, paró él también. Otro avión, mira, otro de volotea, ahí está. Estamos aquí al lado del aeropuerto, venga, José Ramón, gracias, hasta luego. Ya ha finalizado el rally, aquí está Dani currando y tal, ahora os vamos a decir cómo ha quedado todo, ahora os lo va a explicar Dani, pero vamos a hablar aquí con un equipo de regularidad, bueno, en regularidad sí que lo voy a decir yo ya que han ganado de nuevo Concha y José Ramón Castillón, ¿eh, Dani? Han ganado, ha estado muy apretada la lucha con Pancho Villa, con Francisco Martínez Ruiz Sánchez y con Adrián Fuello y ahí estabais también vosotros en la regularidad, Elena y Pablo, directamente desde Asturias, Patria Querida, ¿qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Bien, 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 sin ningún problema, vamos adaptándonos a todo y nada más. ¿Y qué os ha parecido este rally? ¿Aquí habéis estado el año pasado vosotros? No. No, 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 el año pasado solo hicimos, bueno, el 2019, hicimos Extremadura, Galicia, bueno, el campeonato. Bueno, el año pasado hubo nada más que... No, no digo el año pasado, dije 2019. Ah, 2019. El año pasado hicimos solo Ríos, el Río Salto que anuncian. Sí, no, el año pasado esta era preinspección, era preinspección. Sí, sí, pero no vinimos. Sí, sí, no estuviste eso. ¿Y qué tal los tramos y qué tal todo en general? Muy rápido. Sí. Los tramos muy rápidos, nada que ver con Asturias y muy, la verdad que muy de disfrutarlos, la verdad, por lo menos para los copilotos, para los pilotos, el piloto seguro que te ha ido otra cosa. ¿Y tú qué dices? A ver, Elena. Nada, que son como si fueran autopistas, entonces el que tiene máquina va y el que no, pues se defiende. Ya. ¿Qué eres, la única mujer? Sí, llevo siendo la única mujer piloto del campeonato de España de rally de regularidad desde que empecé. A ver, mujeres, animaros, no vais a dejar aquí a Elena sola. No hay manera que se animen, ¿eh? No, por lo visto. No sé. Bueno, un momento. A ver, mientras puedo seguiré, cuando no puedo. Cambiaste de coche, ya hablamos de alguna vez que dejaste el de la señorita, ¿qué? Dani. Homes. Es el de herramienta un estilo, ¿no? El otro que llevabas. Sí. Ese Golf y ahora este ya no es de capota. No, este es un Golf, un MK2 normal y corriente como el Max. ¿Mejor con este? Es distinto. Este no lleva dirección asistida. El otro se la tenía. Este es mucho más duro. El chasis es más... No dobla tanto como el otro. Es una conducción distinta. Entonces hay que acostumbrarse a lo nuevo. No es como... Ya. Bueno, anda. Poco a poco. Entonces, despacio. Con este tenemos muy poco rally todavía. Bueno, poco a poco. Ahora, ya a relajarse, ¿no? A tomar algo, que es lo que quiero tomar yo también. ¿Eh? Sí, sí, ¿no? Y ya está el siguiente, ¿no? Que será el de Pravia ya. No. Nosotros en Pravia estamos del otro lado. Ah, estáis trabajando de lo vuestro, ¿no? Sí. De oficiales. De oficiales. De veréis en el Princesa, supongo. ¿El Princesa estarás? Sí. ¿De oficial también? No, no. ¿O qué? De copiloto también. ¿De quién? De Vanessa Martínez. Ah, ¿tú siempre vas copilotando mujeres o qué? Yo, de hecho, yo, el 66% de los pilotos con los que corrí son mujeres. ¿Ya sí? Bueno, muy bien. ¿Vas mejor? ¿Más seguro con las mujeres? Bueno, esto igual es... Vale. Al contrario. No, no, pues no. Quiero decir, porque igual lo toman porque lo diga por algún motivo especial. Las mujeres conducen muy bien. Algunas, otras no. Claro, como los hombres. Yo siempre, siempre, siempre tuve copilotos masculinos. ¿Sí? ¿Nunca mujeres? Nunca, nunca mujeres. ¿Tú sí fuiste copilota de Natalia Varela? Sí, fui copilota. Eso es. De mujer, pero conmigo, salvo creo que una o dos veces que salieron dos chavalas porque tenía que salir alguien, pues me da que no. Te los tratas bien, seguramente, ¿no? No lo sé. Bueno, pues nada, oye. Imagínate que salió conmigo de copilota hasta Odón. ¿Hasta? Odón. ¿Odón? ¿Quién Odón? El del Lancia, el que quedó el segundo en Avilés. Ah, que quedó en Avilés. Ah, bueno, bueno. Pues nada, oye, nos veremos, ¿eh? Que vaya bien ahí el Princesa con Vanessa y que vaya bien de oficial. No, bueno, primero antes el Princesa está Tineo. Ah, Tineo también, vale, vale. O sea, que también sales en Tineo. A nosotros nos vuelves a ver otra vez en el coche. Si no pasa nada, en el Rías. Bueno, el Rías es después del Princesa, ¿no? Sí. Claro, claro, vale, por eso. Pero cuando eso ya pasó el Princesa, por eso digo que vaya bien y Tineo también. Yo hablo de los históricos. Eso, históricos, históricos. Históricos, mira, hay un histórico y aquí otro histórico. Pues nada, bueno, venga, lo he dicho. Muy bien, ¿eh? Gracias. Venga, hasta luego. ¿Tú ya tienes todo esto para decirme? Pues a ver, venga, que... Pues nada, muy bien, ahí está. Pues eso digo yo que estaba currando porque estaba aquí subiendo todo esto. Porque ahí está, tenéis toda la información del Twitter, del Facebook, todo aquí gracias a este señor. Y además lo tenéis en cero coma. O sea, lo tiene, vamos. Lo más rápido que puede. Lo más rápido que puede. Y si no... Dependiendo de la cobertura. Exacto. Si no, porque no hay cobertura. Pero bueno, aprovechando. Bueno, pues al final, en el último bucle, decíamos que llegaba todo muy igualado con la lucha entre Ferreiro y Fran López. Eso, afortunadamente, en el penúltimo tramo, Fran López y su copiloto, Carlos Riesgo, han tenido un vuelco, según nos comentaban sus rivales, precisamente. Ellos están bien, que es lo más importante. El coche, pues hombre, a ver los daños que tiene. Y obviamente, pues ahí se acabó su rally. Y entonces, a partir de ahí, pues ya en el último tramo, pues no tuvieron problemas. Ferreiro y Anil, para ellos, en la victoria de Strach, donde salen de Lucia. Que salen de Lucia, acaban terceros en la General y primeros en pre-90. Bueno, desde aquí, un saludo y ánimo a Francisco López y a su copi por ese accidente. Francisco López, que justo volvía en este rally. Sí, porque volvía después de no haber competido a dos primeras pruebas con un coche nuevo. Y la verdad es que nos ha causado una impresión magnífica. Sí, sí, lo estaba haciendo de maravilla. Estaba en la pelea con Ferreiro hasta el final. Estaban ahí siete segundos a falta de dos tramos. O sea, que el rally todavía no estaba resuelto. Ya lo dijo Ferreiro aquí, cuando entrevistamos aquí para la tele. Que, vamos, que podría perfectamente haber ganado el rally. Y que estaba ahí en disposición de ello. Y luego, en John Timer, al final solo ha terminado a López Cochea y su copiloto, con los que llegan obviamente la victoria. En categoría 5 solo había un equipo ya en salida que ha llegado a la meta. Había dos puntos de ganadores para ellos. Y luego, en las dos categorías de regularidad, la de Sport, ha sido Santa María y Roberto Rentería. Era que hay muchos... Que pasa ahí, Ospo, con el Marquina Racing. Ahí está, el Marquina Racing. De los Leyen. Así él y Roberto, que iban líderes todo el rato. Han conseguido mantener el liderato. Pensé que tenían problemas con el cambio. Nosotros los vimos en la salida del tramo que estuvimos ahora por la tarde, que tuvieron que salir en tercera. Y es que al parecer tenían el cambio bloqueado en tercera. Y al final consiguió llegar la asistencia. Les dieron un apaño. Aquí llegaron sin marcha atrás. No se había puja para aparcar, porque no tenían marcha atrás tampoco. Pero bueno, aún así, consiguieron mantener el primer puesto y llevarse la victoria. De hecho, decían que las gracias continuamente le estaban dando la asistencia. El equipo, sí, porque el coche llegó de milagro. Gracias al trabajo de los mecánicos. Porque nuestros coches son muy coches complicados y una avería esa de transmisión, pues no es fácil de resolver, aunque solo sea eso, chapucearlo, entre comillas, para que llegue a meta. Y luego, en regularidad, pues como no todavía en Avilés, hemos tenido la satisfacción de darles el resultado en directo. Porque según llegaron a meta, todavía no lo sabían. Estaba la lucha entre Castillo y la lucha contra Francisco Martínez y Adrián Fuello. Llegaban al último tramo con solo dos décimas, porque el anterior se había neutralizado, por culpa precisamente del golpe que hablábamos de Fran López. Los de regularidad y escolaridad sport no salieron ya al tramo. Y entonces se lo jugaron todo desde el último a una carta con esas dos décimas de diferencia y al final de ese último aumentó la diferencia a favor de José Ramón y de Concha y se llevaron la victoria por un punto y medio. Al igual que en Avilés, que también están ahora mismo en racha. Y lo que más me gusta de esta gente es lo bien que se llevan. El buen ambiente que hay entre ellos y oye, hoy ganaste tú, mañana gano yo, pero genial. Es el ambiente que nos gusta. Yo todavía no sabía en quién había ganado y estaban nosotros diciendo qué bien lo hemos pasado, da igual quién gane. O sea, si ganamos mejor, pero no lo mismo. Sí, sí, sí. Pues ahí ha pasado genial. Porque más nos comentaban que les había gustado mucho el rally, los ramos y lo bien medidos que estaban. Que te va a regularidad, es una cosa muy importante. Pero claro, independiente de que las mediciones sean correctas, para los cálculos que van haciendo, que eso algún día tenemos que hablar con algún piloto que explique bien esto de la regularidad para que la gente no va a regular. Para que lo sepa bien. Para que lo sepa lo difícil que es, que no es tan fácil. Que lo vemos desde fuera, va al despacio. Pero ojo, que hay que afinar mucho. Pues nada, pues nosotros ahora nos vamos a ir con el roll-up, que tenemos que ir allí a donde la entrega de premios para dejárselo para que lo usen para la ceremonia. Eso es. Y como hay alguna terracía por ahí de paso, igual aprovechamos. Y cuando acabemos de grabar el resto de cosillas de camarina. Ahora ya está la camarina. Ya el tema del trabajo ya está despachado. Sí, sí, el otro ya está ahí y tal. Y ahora solo camarina. Vamos allá. Estamos a la caza de pilotos, Daniel. Y ya sabemos... Y para cazarnos el mejor sitio. Ya sabemos dónde suelen estar después de tal y mientras esperan las entregas de premios y estas cosas. Que es un sitio al que tú y yo queremos ir. Al que venimos también nosotros, claro. Por eso nos encontramos. Al que venimos nosotros, pero no acabamos de tal. Que tengo la boca cerca. Pues aquí estamos con este señor, este señor y este señor. A ver, Santiago. Santiago Campos. Santiago Campos. Tercer clasificado en regular sport, tanto en Navilés como aquí. Aquí con el mérito extra de que iba echando una marea todo el día. Que ya nos contará él. Antes hablábamos con su padre. Exactamente. Con José Ramón, que nos lo estaba contando. Y aquí es el sucesor. A ver si llegabas, 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 llegaste. ¿No? Pues sí, aquí estamos de celebración. La verdad que muy contentos porque no pensábamos tener en el rally. Hablamos roto el tubo ya por la mañana. Y al final, pues bueno, conseguimos terminar. Y súper contentos porque encima quedamos terceros de nuevo. Yo estaba en el tramo este que grabamos la salida. Yo estaba allí y dije yo, ¿habrá algún incendio forestal aquí o qué? Porque había una fumata allí. O hay un papa blanca. O hay un papa nuevo. Lo hicimos para desquistar un poco. Para que venía detrás. Es una táctica de camuflaje. Oye, pero con el turbo roto, el coche no andará igual, ¿no? No, qué va, qué va. Bueno, la verdad es que hicimos lo que pudimos. Y casi al final incluso, casi cogemos al segundo, a Gorka. Pero la verdad que hicimos un nuevo rally. Y bueno, lo intentamos ahí hasta última hora, pero no pudimos. Pero ya te digo que muy contentos porque no teníamos pensado ni siquiera teníamos. Bueno, ¿y tú? ¿Copy qué, Javier? Copy, tremendamente contento. Las apuestas que íbamos haciendo, dices, bueno, a ver si hacemos otro tramo más sin que rompa. Iba pasando tramos, tramos. ¿Sabes hay pendientes de que el coche aguantara, no? Sobre todo en la segunda pasada, la segunda pasada, que cuando vimos que estaba neutralizado, yo me... Uno menos. Vamos a pasarlo despacio a ver si no pasa nada raro. Pero bien, súper contentos. Sí, ¿no? Y bien, siempre, estáis muy arriba últimamente, ¿eh? Bueno. Parece que vamos mejorando, que vamos... Que ya estamos ahí en la pelea por... Todavía nos falta un pelín para poder pelear una victoria. Pero en ello estamos, a ver si estemos... Bueno, pues claro, ¿no? Pues si malo. Pues si malo. Pues si malo. Bueno, y aquí el jefe de equipo, ¿no? Sí, el jefe de equipo, sí. ¿Qué es? Muy contento. La verdad es que muy contento con el resultado y con el trabajo de los chavales. ¿No? tú que decías que yo acá santiago que su padre algún truco le tiene que decir para probar algo se conoce tiene muchos trucos o no te cuenta nada ya fue campeón de españa a celebrar que aguantó el turbo y que no rompió la taza igual que la camarera que decía preparado ya para que sea luego la entrega de premios de momento todavía por aquí en la zona de cerveceo y lo que sea o vinos o lo que quiera cada uno y estamos con el señor que hizo de speaker en la ceremonia de salida allí en Bilbao y que va a hacer de speaker también aquí en esta entrega de premios exactamente aquí con Javier que es un viejo conocido ya de las carreras de muchos años bien muy bien lo de viejo te ha quedado bien ya se nos nota en el color está claro que de jóvenes ya nos queda poco la juventud es una enfermedad que se cura con los años no cabe ninguna duda bueno el rally como bien predije ayer iba a ser en seco ha sido en seco a la mañana cuando he venido he encontrado una zona mojada en el primer tramo pero yo creo que para cuando ellos han pasado ya estaba en seco incidencias ha habido las necesarias porque si un rally sin incidencias no es un rally siempre tiene que haber algo si no sería aburrido bueno como bien ha dicho dani estamos aquí esperando a la entrega de premios en el pueblo de zamudio y bueno agradeceros como siempre vuestra presencia no cabe ninguna duda de que por algo sois los oficiales de los vídeos de este campeonato tan bonito los coches me han impresionado yo corrido muchos años en clásicos son ya no son coches viejos la gente se piensa un coche clásico histórico es un coche viejo no 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 son coches son nuevos todos y hechos a capricho esa es la cuestión que la gente se espera y se va un golf un 205 algo un cade no sé qué no no de eso nada monado esto es otra historia y esta gente corre mucho pasa por los sitios pasa muy rápido y a los hechos me revito que el rally ha estado y nada pues nada hoy como bien habéis dicho arreglando la faena enseguida y a la y empiezo a dar premios ahí como que son grandes muy bien un saludo a todos muchas gracias estamos con los ganadores de regularidad sport no exactamente con así el santa maría y roberto rentería que más es la segunda victoria del año porque en sierra moneda que nos tuvimos nosotros ganaron también el otro día navidez iban líderes por la mañana y luego se les complicó la cosa por la tarde acabaron cuartos y a través primeros a que este año vais a por el título vamos a luchar todas las carreras y haciendo las cosas bien con un fenómeno aquí a mi derecha pues todo es más fácil bueno vamos a ver lo vamos a intentar tal final nosotros no tiramos la toalla bueno si intentaremos estar ahí con los buenos este año habéis empezado vamos maravilla no vamos a ver si no dejan todos los campeones que hay mucho gallo detrás sino a ver lo bonito además de las por este año es que está muy disfrutado comentabas el otro día es un problema caes al séptimo remontas al cuarto y hoy con sufrimiento los otros tramos últimos en terceros hicimos y hemos tenido mucha suerte que los chavos de asistencia puede echar un capote y bueno estaréis de ellos que hayan currado aquí que hayan currado aquí la victoria ha sido de debajo del coche y demasiado rápido llegamos a controlar justo en el minuto o sea que bueno una décima más los tú eres y david david y el otro estado por teléfono eso el teléfono de ser una excusa debe estar haciendo como que habla bueno además aquí eres de aquí no donde estuve de bilbao encima a ganar en casa casi de casa casi le llaman el señor de zamudio porque ha ganado todas las ediciones así sí bueno había ganado todas las ediciones y bueno íbamos a probar a ir en la que realmente hemos tenido que pelear pero bueno hemos tenido suerte que bueno enhorabuena por ese trabajo no donde soy vosotros donde eres lorense tú también tú eres cántabro no si santander ahí estamos pues mira unos gallegos cántabros vascos y asturianos bueno pues enhorabuena y a celebrarlo vale venga hasta luego dani ahora mismo con quién estamos vamos a las islas tenemos que mandarle un saludo porque ya nos mandaron por whatsapp hoy tienes que ver a bartomeo y saludarle de mi parte de fernando velilla que es un gran aficionado a la montaña con el que tengo mucho contacto por temas de historia de la montaña tiene un blog de la subida al puz mayor que tiene allí los reportajes preciosos de todas las ediciones de la subida y hablamos bastante con temas de historia de montaña me manda cosas a mí yo a él y entonces nos dice oye hablar con un bartomeo flucia que es muy amigo mío y aquí lo tenemos a los primeros ya que es el copiloto de antonio sainte ya lo fue este año de sierra morena que no estuvimos ahí que lograron la victoria y aquí han vuelto a ganar entre 90 terceros de la general pues encantado de conoceros es un gusto y siempre es un placer poder viajar a la península siempre se aprenden cosas nuevas yo creo que salir fuera de las islas te nutre y te siempre aprendes y conoces gente que sabe mucho y sin querer vas cogiendo experiencia y nada y siempre muy agradecido a otoño que se acuerda de mí cuando javier su copiloto no puede ir y a los rallies estoy encantado de conoceros y jerve villas y es un gran amigo mío y posiblemente sea la persona que sepa más de carreras de circuitos de fórmula 1 de montaña de rally de mallorca yo digo que es un friki entre nosotros pero es como este como este enfermo en las carreras somos psicópatas digo yo por no haber corrido o sea por no tener la experiencia de haber competido el tío ya le venía de su padre y tal y somos muy buenos amigos conectamos de enseguida con saiz hace años ya que lo conoces o hace poco como fue la primera nos conocimos en el 2008 yo hice un par de programas de españa históricos en aquella época los históricos estaban englobados en los modernos y un par de rallies con fernando dameto y nos conocimos allí también conectamos de enseguida de los dos mil nueve si dice alguna carrera más también con fernando y conciliamos con toño otoño veraneaba en mallorca ya nos veamos en verano salíamos en bici juntos y tal y nada y en el 2010 me llamó porque su copiloto se había hecho daño en un brazo y empezamos a correr bueno corrí en avilés en 2010 y luego así el costa brava del 2013 en el 16 el final faro y este año su copiloto javier ha tenido ha cogido el covid y se ha gastado un poco estuvimos hablando con él en avilés y nada y toño me ha llamado cada vez que he podido que he podido venir con él siempre lleva a la derecha uno que da pedales porque en avilés también da pedales el compi no yo había yo tenía había quedado con otro con joaquín doménez para salir con él en avilés y nada y pudimos organizarnos y david estaba libre pues nada fenomenal genial y por otro lado también queremos volver a ver a javier se recupera pronto y puede venir a rally de asturias histórico y yo en principio en asturias saldé con joaquín y bueno va a ser un cambio del suborbo al panda es el último rally en avilés iba con el panda y ayer salimos a dar una vuelta con el coche y dije madre mía cómo corre esto cómo corre esto ya no me acordaba no había cambiado el chip todavía pero cambiara mejor es más fácil sí bueno aunque por otro lado para el copiloto hay más tiempo para leer las notas del panda eso también pero bueno es más apurado bueno para ver si vamos un año al puño mayor nosotros no es una subida preciosa hablando como es una conformora que viene a conocer subidas es su subida favorita hay un pueblo precioso ahí según subes la mitad de su vida hay un pueblo pequeñito como me dice por la luz de la mitad de su vida en un cruce pero el de la base de la base de puerto de soya de puerto de soya de puerto de soya pues nada a ver eh a ver si os invitáis a ir a mallorca que tenemos ganas que me encantan las baleares yo tengo un mensaje de facebook precisamente de otro aficionado mallorquí que tenemos que ir al puño mayor de hoy nosotros encantados sabes oye que la organización nos llame para allá y vamos vamos sin problema bueno venga muchas gracias antes hablábamos con javier con el speaker y fíjate que qué atracción de masas tiene todo mira el público muy público muy juvenil muy juvenil que es mayor pero atrae al público joven pero tiene el javier mira ahí ahí está atrayendo a los chavalitos míralos ahí están ahora mismo en el podio la categoría de regularidad sport de lejos con la camarina y para que toda esta gente suba al cajón estamos con el ganador de un timer que no te vas a librar de tener que decir en la locución que ha ganado y yo la veo que es cochea vamos a tener que decirlo tú porque a mí no me sale igual de bien que enhorabuena muy bien muchas gracias un día muy bonito un rally especial que en el país de españa hace mucho tiempo hemos pasado muy bien bueno tú habitual también por asturias por las pruebas por el fito te hemos visto en el fito traseras y muy bien en asturias me encuentro como en casa prácticamente muy a gusto se va todo un poco o sea igual montaña que rally se está no sé si yo me divierto vamos a decir con automovilismo en general me da igual de montaña rally se salón te puedo decir hola ve la locución para que sea maravilla no queda bien no queda bien no queda bien no queda bien la primera hola hola vego hoy coche no hola ve bogeas cochea y hola vego chategui de segundo Bueno, habrá que ir practicando. Bueno, y tú además, siempre con BMWs, ¿no? Con el E46 en el fito, aquí con el más antiguo. Eso es, aquí con el E36, con el E35. Y siempre, sí. Me empezaron a gustar ya hace unos años. Y sigo con ello. En particular nos llama la atención la apuesta del E46, ¿no? Que es un coche como más moderno, que hay pocos en competición. ¿Cómo ha sido el desarrollo de este coche? Bueno, el desarrollo fue que me entró a mí entre Cega y Cega que yo creía que un E46 iba a ser más rápido que un E36, que había que hacer algo con él. Y lo fuimos montando y con la ayuda de Abraham, pues bueno, fuimos haciendo una ficha y fuimos haciendo unas cosas para hacerlo para las rallies. Y bueno, yo creo que es un coche competitivo, que hay que evolucionarlo, pero es un coche competitivo y espero que en poco tiempo llegue a ser un coche muy bueno. ¿Cómo estáis en caballos, en peso? En caballos, bueno, hay gente que pasa de los 400 caballos, yo todavía no he llegado a ellos y no me he centrado en ello. Estamos en peso sobre 1.250 kilos. No hay mucho margen. Yo estoy con todo chapa y estoy en 1.250 kilos. Hay algo de margen de fibra, pero bueno, para bajar 10 kilos como muchísimo. ¿Y qué trabajas más? ¿A nivel de suspensiones? Sí, hemos trabajado mucho a nivel de suspensiones y a nivel de frenos. Y un poquito de geometría. Y bueno, yo creo que hemos mejorado mucho con respecto a lo que empezamos en 2018. Pero bueno, para rallies luego es otra cosa y ahora estamos trabajando un poco para rallies. Y a ver si en Rallyspin de Gaviria aquí lo sacamos y vemos dónde podemos estar con lo que hemos trabajado. Aquí en principio, porque estabas aquí en casa, pero no te vamos a ver en otros rallies de históricos o si vas a hacer alguna? No, en principio no. Bueno, aquí tengo mucha relación con los organizadores de esta prueba. Con Zamudio tengo muchísimo trato. Siempre estamos haciendo cosas y bueno, ha sido por eso. Y tenía el 3.25 en casa y bueno, ha sido un poquito, pues ya que estaba aquí el rally, pues no hay que desaprovechar esta oportunidad. Pero no creo que salgamos en ninguna otra prueba. Bueno, en general, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido un rally muy bonito, hay muy buen ambiente y nos lo hemos pasado genial. Hemos corrido mucho y nos lo hemos pasado muy bien. Bueno, pues nada, practicaré hasta que me salga OLAVEGOGEOGEA ¿Cómo? OLAVEGOGEASCOECHEA Hola VEGO, puedo hacerlo en dos partes. OLAVEGOGEASCOECHEA OLAVEGOGEASCOECHEA Sí, claro, no sé, no me sale. Hay que hacer muchas tomas falsas. Haré lo que pueda. como me puteas con ese apellido macho es difícil mostrar suerte campeón chapeldum 23 y 24 de junio y debajo quien está mira esta concha mira como para una andaluza con chapela y estás aquí hablando con el presidente de la peña que bueno que están satisfechos con el resultado sobre todo con la inscripción que hemos tenido la calidad sobre todo humana de los participantes y aquí está concha la organización que os habéis dejado el pellejo yo no sé tener mucha tradición pero pero a mí me ha parecido el real y más maravilloso del mundo y me lo he pasado como hacía tiempo que no me lo pasaba mira que ya me lo pasé bien en avilés pero es que esto lo ha superado y la atención los voluntarios la gente espectacular y te vas a casar con la chapela pero parece que vamos a atacar entre la chapela y la mascarilla no terrible bueno pues nada a celebrarlo y muchas gracias vale enhorabuena gracias estamos aquí también una cervecilla pero nosotros somos tan eso que está trabajando no yo estoy aquí con el vídeo la camarina y dani aquí con doscientas y pico fotos del rally de todos en realidad de 2021 las fotos para que la gente las vea en el facebook del campeonato de españa de españa y la idea era hacer como hace esta gente un mes pero de momento aquí hay un poco puro no sé si lo tendremos ahí vamos a yo voy a seguir con esto al final no en el sitio donde estábamos no pudimos cenar porque teníamos para más de una hora de espera así que decidimos el plan b que era intentar cenar en el hotel a falta de diez minutos más o menos para que cerraran cocina pero es como llegar a un control horario en el límite o sea vencamos de rallies hasta para cenar porque hemos llegado al control de esto que llegas que no penalizas por un segundo puesto actual expresados hasta para cenar es increíble bueno pero en fin fijaros qué pinta tiene todo esto y creo que va a merecer la pena de esfuerzo así que nada aquí con el ordenador y con todo la vez que estaba aquí cargando esto así que bueno pues eso hasta aquí la camarina en el día de hoy mañana bueno el rally acabado mañana que esta noche nos quedamos aquí en zamudio mañana a la que vamos ya pues ya despediremos este servicio nada porque ya habíamos dicho que había ganado y todas esas cosas no está todo bien no hace un rato para nosotros pero para los que terminó el vídeo hace nada muy bien bueno pues nada ahora os dejo con las viandas mira que el ambiente que hay aquí que aquí tenemos un ambiente de guapo mira y aguanta gente mira cuánta gente por ahí vale pues a yo y hasta aquí está este rally de zamudio dani y como veis si estamos en un rally de históricos que mejor manera que terminar que metidos en un histórico en un histórico tenemos aquí una primicia para todos nosotros dani y yo vamos a vamos además vamos a debutar vamos a salir a por todas en el rally de asturias histórico que va tu europa hemos conseguido un patrocinador ya lo veis aquí top 1 hoy que hemos conseguido un presupuesto pues para salir con un coche muy especial que estamos dentro y luego ahora lo vais a ver de momento vamos a enseñar por dentro a ver si alguien sabe qué coche es ya solo con solo viéndolo por dentro alguno ya lo sabe seguro alguno igual lo sabe no bueno vamos a ver vamos a vamos a girar vamos a girar para que veáis esto yo voy a tener trabajo con tanto botón aquí mira aquí esto dani para que vaya ahí cantando lo veis no bien qué botones blanca aquí el freno de mano y ahora pues nada vamos a ir saliendo no si vamos a ir saliendo a ver cómo esto salir es complicado pero es importante salir para que veáis donde estamos metidos no es fácil que no se diga que es algo antes que tú no es que estoy con la mascarilla está que no sé qué hacer que hacer con ella no ponlo por aquí es que grabar y salir es complicado bueno a ver estoy aquí pero pero esperar no son inquietos no son inquietos voy a decir lo que es esto vamos a cerrar ahí vale 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 cuidado 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 eh que voy a girar que giro eh giro 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 ahí está pues con este eh que os parece hemos hablado con nuestro amigo bernard d'Arnish si si ahí está y dijo oye que menos que dejaros el coche con el que ganamos alemahe y yo el monte carlo del 79 el famoso monte carlo de las piedras que pararon a valdegar con el escor y la gran remontada en la noche del turini ya y oye pues ahora vamos a sacar los otros en pravia ahí está ya veis qué joya qué guapo eh ya podemos tener cuidado con él eh ya podemos tener cuidado con él fijaros qué guapo qué guapo qué guapo nada esa es la sorpresa vale esa es la sorpresa que Dani y yo estaremos en pravia como siempre grabando jajaja y este estratos se quedará por aquí y este estratos pues se quedará con su feliz propietario exactamente ahí está mira qué guapo pues nada la semana que viene nos vamos a una siguiente achantada y bueno y el siguiente histórico ya para septiembre exactamente así que gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo de la camarina adiós os dejo con los tratos y 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